El repunte de la pandemia causado por la variante Omicron de la COVID-19 en las últimas semanas y las celebraciones navideñas han supuesto un incremento de demanda de atención sanitaria en los hospitales y centros de atención primaria de la provincia, motivado en unos casos por contagios ya confirmados o en otros por presentar algún síntoma compatible, lo que hace que algunos usuarios se desplacen hasta los centros a fin de solicitar pruebas diagnósticas para descartar la infección. Esta situación ha conllevado en ocasiones la formación de colas a las puertas de los centros de salud y algunos momentos puntuales de tensión y nerviosismo entre los usuarios por las esperas que se producen en determinadas franjas horarias por el incremento en la carga de trabajo de los sanitarios. Por todo ello la Policía Nacional está reforzando su presencia en los accesos a los mismos a fin de garantizar su normal funcionamiento y la correcta convivencia entre usuarios, pacientes y personal sanitario y de servicios, colaborando activamente en ello el personal de seguridad privada que a diario presta servicios en los hospitales y que también han sido reforzados por el Servicio Andaluz de Salud. ¡Gracias! ¡Gracias!